En las vísperas por el Día del Niño, la institución ha creído conveniente agasajar aquí a la escuela Luis Felipe Hernández Tello. Hemos traído dentro del programa de Alas para la Alegría la presentación de los canes de guerra del Comando de Operaciones Sectoriales Nº 1 y la Banda Azul de la Escuela de Infantería Aérea. Asimismo, dentro del plan de Alas para la Educación, hemos traído mochilas y útiles escolares para incentivar a los niños en el desarrollo de sus actividades académicas.